Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Más calor extremo Dice Isaías 53.10 Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo Sujetándole a padecimiento Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado Verá linaje, vivirá por largos días Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada Cuando las cosas se vuelven más complicadas ¿Qué hacemos? Cuando la situación no tiene salida alguna Desde nuestra perspectiva ¿Qué hacemos? Es más, cuando creemos haber superado una prueba Y de repente viene otra Y aún más Agresiva, más fuerte, más duradera ¿Qué hacemos? Bueno, lo que hacemos es Ir de crisol en crisol Y no solamente nosotros En la palabra del Señor Hay cantidad de nombres De personas Que pasaron por varios crisoles Y podíamos enumerarlos acá realmente Abraham, por ejemplo Se le dice Sacrifica a tu hijo A quien tú amas Él había pasado otros crisoles Hambre, traslado Pleitos de Otras naciones Y él ajeno allí Cuando tenía que intervenir Lo hizo Pero ahora Esta prueba Era mucho Más Directa Y por supuesto Terrible Pero él Obedeció La voz De Dios ¿Qué hacemos Cuando la situación Es más difícil? Escuchar la voz de Dios Job, por ejemplo Dice que Job Experimentó Las pruebas Que tal vez No hemos pasado Tú y yo Tal vez Porque a lo mejor Tu persona sí Sin embargo Job siempre se mantuvo En adoración ¿Qué hacen Los hijos de Dios Cuando las cosas Van de mal en peor Cuando llueve Sobre mojado Cuando ya no sabemos A dónde ir Continúan adorando Continúan adorando Lo hizo Pablo y Silas Golpeados Manchando sangre A media noche Adorando al Señor Adorando al Señor Porque esos son Los hijos del Señor Pablo En su lista De sufrimientos Que da allí ¿Qué hizo? Se mantuvo firme Y más Predicaba El Evangelio Más Visitaba Las iglesias Más Se entregaba Para el Evangelio Hay una cita Bien interesante Y con eso Terminamos Que está En Patriarcas y Profetas Páginas 122 Y 123 Es un libro Que vale la pena Leerlo Dice Dios probó siempre A su pueblo En el crisol De la aflicción Es en el fuego Del crisol Donde La escoria Se separa Del oro puro Del carácter cristiano Jesús vigila La prueba Él sabe Que se necesita Para purificar El precioso metal Para que pueda reflejar El esplendor El esplendor De su amor Es por medio De la prueba Estricta Y reveladora Como Dios Disciplina A sus siervos Él ve que Algunos tienen Aptitudes Que pueden usarse En el progreso De su obra Y los somete A pruebas En su providencia Los colocan situaciones Que prueban Su carácter Les muestra Sus propias debilidades Y les enseña A depender De él Así Alcanza Su objetivo Son educados Adiestrados Disciplinados Y preparados Para cumplir El gran propósito Para el cual Recibieron Sus capacidades Esa prueba Que estás atravesando Esa situación Difícil Te está preparando Te está formando Para cumplir El propósito De Dios En esta tierra Y ser Fiel Servidor De él Y que puedas Brillar Sin ninguna escoria Porque Llegarás a ser Oro puro En el crisol De Dios Que Dios te bendiga Soy Ebrero Recuerda Hoy es el día De tu salvación